Esta mañana el intendente municipal Arturo Rojas brindó una conferencia de prensa junto a parte de su equipo de gobierno para dar cuenta de la compleja situación financiera que atraviesa el municipio y adelantar las medidas a tomar en lo inmediato. Rojas reconoció que la municipalidad está peor de lo que esperaban con una deuda que supera los mil millones de pesos. El municipio está devastado, sostuvo, remarcando que desde hace cuatro meses no se hacen imputaciones de pago a proveedores. Pero realmente el municipio que estamos viendo es mucho peor de lo que nos esperábamos. Un municipio que se encuentra en estado de ruinas, un municipio absolutamente devastado donde la deuda es mayor, es superior a los mil millones de pesos. Ya lo estamos documentando porque más allá del acta del día de traspaso en el cual nosotros hicimos la reserva expresa de poder en el término de los próximos 90 días confeccionar o impugnar el acta. Ya ahí veíamos que había casi cuatro meses que no se hacían imputaciones y bueno ahí venimos detectando un montón de irregularidades que iremos tomando las medidas correspondientes. Por otra parte y mientras los funcionarios siguen analizando el estado en el que se recibió la comuna por parte del ex intendente Facundo López, Rojas dijo que no le va a atamblar el pulso para realizar las denuncias que deba realizar. Detalló en ese sentido que ya se presentó ante fiscalía el faltante de autos y motos del sector de tránsito y se refirió a los sobreprecios que se pagaron por compras de insumos y de combustible. Y bueno contarle un poco también algunas cosas que hemos venido detectando en cuanto al mal gasto que hace el estado municipal. A ver cómo puede ser que los escasos recursos que tenemos, la semana pasada estábamos mirando algunos de los insumos y esto para que se entienda, se había pagado el suero a 120 pesos cuando nosotros lo estamos consiguiendo a 50 pesos. Eso es despilfarrar los recursos municipales, eso es comprar caro, comprar mal y obviamente que no tenemos acá una cuestión para objetar desde lo penal porque si no meteríamos la denuncia penal sin temblar los del pulso. Pero el vecino sabe que algo raro pasaba si hoy lo estamos consiguiendo a 50 pesos y en el estado anterior se pagó a 120 pesos, lo mismo que el combustible que hoy el precio del consumidor está a 51 pesos y el estado lo pagaba a 70, 75 pesos. También decirles que en el área de tránsito nos encontramos con faltantes de motos y de autos y ya metimos dos denuncias penales. Por eso digo que no nos va a temblar el pulso cuando tengamos que meter denuncias penales. Hay que pregonar con el ejemplo y esto va a ser de que se ordene, de que obviamente vamos a echar a los que tengamos que echar cuando tengamos las pruebas suficientes, ya está actuando fiscalía en ese sentido y lo mismo haremos en cualquier área que encontremos algún tipo de irregularidad. Respecto a los trabajadores municipales, el intendente que se reunió previamente con representantes gremiales anticipó que se abonarán hoy 2.400 pesos a cuenta de aguinaldo a los destajistas y 3.900 al resto del personal. Esto no cubre los salarios que se adeudan de noviembre ni las horas extras, sino que es parte del sueldo anual complementario. El dinero se obtendrá, según especificó, de cuentas afectadas y de un nuevo descubierto que se solicitó al Banco Provincia. Hoy nos sentamos y con ellos mismos también fuimos trabajando en conjunto en la toma de decisiones de cómo vamos a pagar a partir del día de hoy. Quiero decirles que el día sábado solamente teníamos 138.000 pesos en las cuentas. Hoy estuvimos mirando con Graciela y todo el equipo económico y se ha tomado la decisión de tomar alguna de las cuentas afectadas que llegaríamos a 2.300.000 pesos. Ahí también estamos haciendo unos trámites que vamos a ir ahora al Banco Nación, al Banco Provincia, para hacer una transferencia de otros millones y pico de pesos. Y lo demás lo vamos a tomar como descubierto para llegar a los 10 millones de pesos, que ahora les voy a explicar cómo se van a distribuir. Ahora esos 10 millones de pesos no es que estaban antes de hacer una decisión política tomada en conjunto para poder salir de la situación en la cual estamos, para poder ir afrontando parte del pago a los trabajadores, pero que para el día 26, es decir, a un día hábil que tenemos, tenemos que cubrir el descubierto financiero con el Banco Provincia. O sea que si no se hace, esto significaría una penalización por los próximos 12 meses de parte del Banco Central. Así que estuvimos viendo que la coparticipación que debería entrar en el día de hoy, más lo del día jueves, deberíamos estar poniéndonos a cero otra vez y cubriendo este descubierto bancario que estamos tomando en el día de hoy. Quiero agradecer a los trabajadores que estuvieron hoy sentados con nosotros, a los representantes de trabajadores municipales y al gremio de ATE, porque en conjunto decidimos de que esos 10 millones de pesos sean, por un lado, para pagar una suma de 2.400 pesos a los destajistas, un monto fijo para todos los destajistas, algo así como 560.000 pesos, más o menos, 556.000 pesos, y que los otros 9 millones y medio de pesos sean para ir a pagar un adelanto del aguinaldo a todos los trabajadores, que llegarían más o menos a los 3.900, 3.400.000 pesos. En cuanto a la situación de la salud, Rojas no dudó en calificarla como catástrofe sanitaria, aunque remarcó que los insumos están garantizados por la donación que hará el consorcio de Puerto Quequén y las que de manera permanente hacen vecinos y entidades de bien público a ambos nosocomios municipales. No obstante, en ese sector continúa el paro de profesionales, al que se sumó también el de trabajadores municipales. Hemos conseguido donaciones de entidades intermedias, de vecinos, para una de las que va a ser nuestra prioridad, que tiene que ver con el tema de salud, de poder tener los insumos básicos y necesarios para prestar este servicio en un estado de salud que nos encontramos ante una catástrofe sanitaria, más allá de emergencia, es absolutamente compleja la situación por la que están pasando los trabajadores del área de salud y también los vecinos que tienen que acudir al sistema de salud.